¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las 5 en punto y estas son las noticias. Los gobiernos deben trabajar continuamente para impactar con resultados en los municipios, así lo señaló el gobernador del estado, Marco Mena, durante la entrega de apoyos sociales en nativitas, acompañado por el subsecretario de la Sede Sol, Francisco García Vejos. El secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, en representación del gobernador Marco Mena, encabezó el 212 aniversario del natalicio de Benito Juárez García. En la Plaza Juárez de la capital tlaxcalteca, el titular de la SEP resaltó la importancia del legado histórico del benemérito de las Américas a las nuevas generaciones. México es líder en la industria de autopartes al colocarse entre el quinto y sexto lugar a nivel mundial. La importación de autopartes es más grande que la de automóviles, por eso es importante la vinculación entre este sector y la academia, señaló Oscar Santos Guajardo, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes durante su reciente visita a Tlaxcala. En jornada doble de la tercera división profesional, Deportivo Star Club no gana. Su primer tropiezo lo tuvo en casa a mitad de semana ante FC Los Ángeles al caer 0x1. De visita en la fecha 28, el equipo tlaxcalteca fue mejor pero no suficiente para ganar el encuentro, pues Atlético Huejutla hizo valer su condición de local y ganar en propia casa con el marcador de 3x2. Las inquietudes de los jóvenes mexicanos llegaron al Vaticano gracias a la participación en una cumbre mundial convocada por el Papa. El presínodo del Vaticano reunió en Roma a jóvenes de los cinco continentes y comenzó este lunes 17 de marzo con un diálogo directo con Francisco. Luego de la reunión que sostuvo con su gabinete la mañana de este miércoles 21 de marzo, Pedro Pablo Kuczynski tomó la decisión de renunciar como presidente de Perú. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Hasta aquí la información. Le recuerdo que a las 20 horas lo esperamos en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.